Música Hola amigas, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a abrir mi regalo de reyes Que es esta Jet Dawson de Rainbow High Y vamos a estar hablando un poquito sobre los nuevos leaks Tanto de Rainbow High como de Monster High Y mi opinión sobre las muñecas Teníamos tiempo que no hacíamos videos de muñecas Y bueno, creo que en otros videos me estuve contando Por como me sentía de muy abrumada En coleccionar todos los personajes Porque es casi que imposible Aparte, aquí donde yo vivo en México No llegan todas, sino por revendedores y así Entonces la verdad que los costos aumentan Y pues se hace imposible tener todas las muñecas que existen Y por eso yo me desilusioné un poco Porque es complicado importar las muñecas O sea, las puedes conseguir a muy buen precio En Estados Unidos, por ejemplo Pero luego al traerlas, pues Este, se incrementan los costos al pagar los impuestos y todo eso Entonces sí, es muy difícil Aparte, no todas llegan a las tiendas No todos los modelos Entonces sí, es complicado esto del coleccionismo Bueno, vamos a abrir A Jet Dawson porque se me está empolvando Voy a buscar una toallita para limpiar la caja Aquí está Jet Dawson Miren el artwork de la parte de atrás de la caja Es hermoso Creo que esta es una de las muñecas más bonitas Porque su cabello tiene muchos colores Es como tipo el de Amaya Pero no me gusta más el de ella Ay, es que Amaya es un personaje No sé por qué a muchos les gusta Pero a mí no me gusta De hecho es de las muñecas que menos me gusta Y bueno, ahorita Este, va a haber un Una transformación de Rainbow High Que a muchos ha decepcionado Tengo que decir que a mí también me ha decepcionado Porque ahora las muñecas No van a ser tan fashion Como lo eran este tipo Sino que ahora se están centrando más Al mercado de los niños Y bueno, hicieron varios cambios Entre esos cambios Es poner las muñecas más Como con un aspecto más joven Más infantil Ya no traen segundo outfit Que era algo que nos gustaba mucho Porque todo estaba tan bien hecho Que parecía ropa de personas Entonces Sí, en eso Nos sentimos decepcionados Porque además hicieron fashion packs Pero están muy simples La verdad que nada que ver con Con lo que nos estaba trayendo MGA Y ahora también incorporaron el slime Cosa que a mí no me disgusta Pero Tampoco Me agrada Prefiero Este Las Rainbow High Como venían antes Con Dos outfits Entonces Muchos están diciendo Que es el fin de Rainbow High Quizás sí No lo sabemos Quizás le vaya bien a estas muñecas En En cosas de De ventas No lo sabemos Hay que esperar a que De hecho aquí Aquí en México No han llegado todavía Solo están por Amazon Y bueno La verdad que el precio Está como El de una Rainbow High Incluso un poquito Más costoso Que Las que llegaban Entonces Hay que esperar a ver Cómo se van a vender Esas muñecas Pero sí Pienso que las anteriores Eran más para Para coleccionistas adultos Que Que para niños Esto está durísimo Ok Ya lo veo Y bueno Quizás si sea al fin No lo sabemos Porque También yo creo que Mucho tiene que ver Cómo se llama La historia De Cómo se llama Los capítulos web Que Que la verdad Solo fueron buenos La primera Y la segunda temporada Ya la tercera Y cuarta Como que A mí me aburrió Fue muy tedioso Lo mismo Lo mismo Lo mismo Siento que A Rainbow High Le hace falta Más Buenos escritores Y Que tengan Como que Esta historia Que no sumerja Más En los productos Es un fashion icon Debuta Con su primera Colección De alta costura Es fabulosa Me encanta La parte De atrás Que dice Rainbow De muchos colores Tones del arco iris Muy muy linda Entonces Vamos A abrirla Pero siento Que es Una de las muñecas Más bonitas No sé por qué Trajo Estas ligas Aquí Ni modo Vamos a cortarlas Y esta Saben que También es lo que Pasa Que Que la caja Viene un poco Dañada Y Un poco Dañada Nos rota Y entonces Se le está Metiendo El polvo Me gusta Mucho Su carita Siento Que es Muy dulce No me vino Con tan mal Fleco Excepción De estos Cabellitos Aquí Y tenemos La base Que es como Transparente El cepillo Como es Transparente No lo había visto Aquí está A mí me encanta Sus Sus ¿Cómo se llama? Medias O calcetas Que son Color carne Con estas Me gusta Me gusta mucho Ese detalle Y los zapatos Miren Que son como Un dibujito Ok Tenemos aquí Este Como maniquí Y el vestido De alta costura Ok Ok El video Va a quedar Largo De todo Lo que me ha Tardado En sacar Esto Ok Creo que ya Lo logré Trae Una máquina De coser Aquí está la máquina Y de estas cajitas Transparentes Que tanto nos gustan Costos Entonces traen Unos zapatos Y esta Trae El Según La segunda El segundo Gancho de ropa O percha Este es el Vestido No está Feo Solo Que siento Que no es El El color De Jet Dosson Porque si Jet Dosson Es En tonos Blancos Y negros Siento Que el vestido Debió ser En esos tonos Pero bueno Es un vestido Como en corte De sirena Tenemos Este maniquí Porque ella Es diseñadora De modas Ok La cinta De medir Y tenemos Aquí Estos Aquí está El gancho Que también Es transparente Y este Es como En tonos De blanco No No lo hicieron Transparente Igual Como siempre Y en este Tenemos Los zapatos Que son Blancos Con la suela Del arco iris Y son De De listón O de cinta Como para Amarrar Creo que Están muy Bonitos Los zapatos Espero que Te haya gustado El video Dale like Suscríbete Y nos Nos vemos En el próximo Bye Bye